Queremos un cambio y queremos que haga la dictadura de una postura. Un cambio para que venga una libertad y una democracia como debe existir. Yo exijo para que igual sea un cambio de gobierno autónomo. Este país necesita un verdadero cambio. ¿Ustedes lo que piensan que aquí tiene que haber un cambio? Tenemos que tener el hecho de vivir. Yo exijo un cambio radical a nuestro país. Que el gobierno, como ciudadano de este país, se haga un cambio. Yo quiero para Cuba un cambio radical. Yo pido un cambio al gobierno y que este trabajo que se está haciendo, el mundo sepa que el pueblo no tiene derecho al voto. Creo que necesitamos un cambio para que la democracia en nuestro país. Es gracias a este proyecto, el cual podemos denunciar al mundo la necesidad que tiene Cuba para un cambio. Yo exijo para mi país un cambio total y radical de este gobierno. Que tengamos libertad de expresión, de pensamiento. Yo quiero para Cuba un cambio y libertad para el pueblo cubano. Este país necesita un cambio radical. Estoy demandando al gobierno de los Castro, por supuesto. Y es que estoy semejando al movimiento de Cuba que le exige. Lo que Cuba exige es el cambio respecto a los derechos humanos. Yo soy una persona que piensa que es para que las personas tengan derecho a un voto libre y sea capaz de elegir a su propio presidente. Decidamos un cambio para activar este país. Y eso es lo que buscamos. Yo en realidad quisiera que este sistema cambiara. No estoy de acuerdo con el gobierno. No estoy de acuerdo con ni Raúl, ni Fidel, ni toda su camarilla. Entonces por eso decidimos un cambio. Queremos una Cuba sin los Castro. Queremos sobre todo tener derecho a los derechos.